... 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 un lunes más, gloria al nombre del Señor, estar en este lugar para predicar la hermosa palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, esperamos, amén, gloria al nombre del Señor, que usted se goce con esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, no nació en nuestro corazón, como siempre decimos, nació en el corazón de Dios, por eso, amado hermano, aleluya, le invitamos a que nos acompañe en esta preciosa hora del Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya, para llevar esta palabra, gloria al nombre del Señor, aleluya, mi alma adora el nombre del Señor, vamos a pedir, amado hermano, si usted tiene algún ejemplar de la palabra del Señor en su casa, si quiere acompañarnos, gloria al nombre del Señor, vamos a estar haciendo lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15, verso 16, gloria al nombre del Señor, a su nombre damos gloria, Evangelio según San Juan, capítulo 15 y verso 16, vamos a estar predicando bajo el tema llevando y dando fruto, gloria al nombre del Señor, vamos a identificar cómo es que se conocen, gloria al nombre del Señor, aleluya, aquellas personas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, como dice la Biblia claramente, amado hermano, por sus frutos los conocen, muchas personas desafortunadamente, amado hermano, no se conocen como ministro porque no dan el fruto que dice la palabra, amén, entonces la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo, amén, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, Padre amado y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad Señor que usted nos ha provisto en esta maravillosa hora, Dios amado, de estar por este medio llevando esta palabra, Dios amado, aleluya, una palabra de completa edificación, te pido en el nombre de Jesús, Dios amado, que tu Espíritu Santo sea glorificándose a través de ella, Señor, bendice, Dios amado, aleluya, a cada uno de la audiencia, Dios amado, y que tu Espíritu Santo Dios nos dé las directrices para poder ser de aquellos que dan frutos dignos de arrepentimiento, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén, gloria al nombre del Señor, llevando y dando frutos el tema en esta preciosa tarde o esta preciosa noche, gloria al nombre del Señor, aleluya, fíjese amado hermano que estamos viviendo en un tiempo donde para usted, como decíamos anteriormente, donde para usted poder identificar gloria al nombre del Señor, aleluya, a alguien que no es un ministro dirigido por Dios, gloria al nombre del Señor, usted tiene que solamente corroborar de la manera que esta persona vive, gloria al nombre del Señor, y dice la Biblia que por sus frutos, gloria al nombre del Señor, os conoceré. Quiere decirle, amado hermano, que para usted poder, gloria al nombre del Señor, identificar un falso, usted no puede dejarse engañar por tanta palabra que habla, porque, amado hermano, porque hay muchas personas que predican la palabra del Señor como está escrito, pero ¿sabes qué? Desafortunadamente, usted puede apreciar que los frutos que ellos dan no son frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decirle, amado hermano, que predican una verdad, predica la palabra del Señor, pero no aplican gloria al nombre del Señor a la palabra del Señor, no aplican gloria al nombre del Señor, eso que están predicando. Entonces, lamentablemente, eso los hace falso, los hace personas que no son de Dios, gloria al nombre del Señor, por lindo que prediquen, por mejor elocuencia que tengan, solamente para poder identificar, gloria al nombre del Señor, aleluya, si es o no es aprobado por Dios, es la carencia de frutos que hay en su estilo de vida, gloria al nombre del Señor. Lamentablemente, amado hermano, usted solamente tiene que abrir los ojos en este tiempo. Yo le decía, amado hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya, a la iglesia, a nuestra iglesia, creo que era antiel, gloria al nombre del Señor. Le estaba hablando que estamos viviendo gloria al nombre del Señor y a su misericordia. La era, mi alma adora el nombre del Señor, de la iglesia de la Odisea. Fíjese, amado hermano, que cuando usted busca el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, amado hermano, que en este libro, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, en los capítulos primeros, los tres capítulos primeros del libro de Apocalipsis, es que habla, gloria al nombre del Señor de la iglesia, después del capítulo, como decíamos la semana pasada, después del capítulo cuatro, luego que Dios le dice a Juan, el sube acá, que tipifica el arrebatamiento de la iglesia, después de ahí no se habla de la iglesia, porque la iglesia, gloria al nombre del Señor, no va a ser partícipe de su juicio. Pero fíjese, amado hermano, que las directrices que estaban en esta iglesia, en estas siete iglesias, eran siete iglesias verdaderas en Asia, gloria al nombre del Señor, eran siete iglesias verdaderas. Estaba hablando, estaba dirigiendo a siete iglesias que existían. Pero sabes una cosa, amado hermano, también podemos aplicar lo que dice la palabra, amado hermano, esto es gloria al nombre del Señor, aleluya. Lo que quiere decirnos cuando habla de las iglesias es son épocas que va a vivir la iglesia y nosotros desafortunadamente de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pélgamo, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Saldi, de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, la era que nos ha tocado vivir en la era de la iglesia tibia, de la iglesia ciega y de la iglesia pobre espiritualmente. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay una tibieza y la tibieza lo que provoca es una mezclanza, una gloria al nombre del Señor, aleluya, que los cristianos se hacen partícipes de las cosas, gloria al nombre del Señor, que no nos identifican como iglesia. Y la era de hoy día, la que nos ha tocado vivir a ti a mí, es la era de la iglesia de la Odisea, una iglesia ciega, una iglesia tibia, una iglesia pobre, gloria al nombre del Señor. Y es por eso, amado hermano, que a medida que va pasando el tiempo, usted se va a dar cuenta, gloria al nombre del Señor, que lamentablemente la iglesia o gloria al nombre del Señor o los que se, muchos de los que se llaman ser iglesia, usted lo ve que están entrando en unas conductas, en unas actitudes inaprobadas por la palabra, inapropiadas, perdón, por la palabra y dicho sea de paso, que son desaprobadas por Dios, gloria al nombre del Señor. Predicamos lindo, enseñamos, gloria al nombre del Señor. Usted ve mucho y no me quiero incluir en ese grupo, gloria al nombre del Señor, porque nosotros, usted ve alguna ala y no ve ala, gloria al nombre del Señor, porque no somos perfectos, pero estamos tratando de buscar la manera de llegar a esa perfección, que de la única manera que usted puede encontrar esa perfección es haciendo un autoanálisis diario de su vida, gloria al nombre, de su conducta, de su estilo de vida, hacer un autoanálisis y reconocer, como dice, como le dijo Jesucristo a cada una de estas iglesias, reconocer de dónde has caído y arrepiéntete, aunque no fue a cada una, porque a la iglesia de Filadelfia, igual que la iglesia de Esmirna, casi, gloria al nombre del Señor, aleluya, no se le encontraron, falta, gloria al nombre del Señor, pero sabes una cosa, amado hermano, que a estas iglesias, lo único que quería Jesucristo, gloria al nombre del Señor, era que ellos reconocieran de dónde habían caído y que se arrepintieran, gloria al nombre del Señor. Entonces, amado hermano, esta era de la iglesia de gloria al nombre del Señor, de la odisea, es la entrada rampante de la apostasía, por eso usted ve tanta apostasía, por eso usted ve tanta apostasía, ahorita estaba viendo yo y lo publiqué en las redes sociales, amén, gloria al nombre del Señor, como desafortunadamente vemos ministros que un día predicaron una palabra que nunca se convirtieron, pero predicaban una palabra, gloria al nombre del Señor, clara, una palabra concisa, una palabra maciza, gloria al nombre del Señor, hoy están declinando, ¿por qué hermano? Porque han sucumbido, han introducido prácticas del judaísmo al cristianismo, cuando desafortunadamente, amado hermano, como decía yo la semana pasada, usted puede tener un chofal y usted no tiene más unción que el que no tiene un chofal, porque el chofal se usaba en el tiempo antiguo cuando era actitud de guerra, gloria al nombre del Señor, la guerra tuya, usted puede tener un chofal, usted puede tener la Biblia de estudio que usted tenga, usted puede tener un arca del pasto en su casa, usted puede tener un manto, amén, el manto de David, el manto de que usted quiera tenerlo, y si usted no está preparado con Dios, los demonios te van a hacer como lo hicieron a los hijos de Anás, en Hebre, en Hebre, en Hebre, en Hebre, gloria al nombre del Señor, que dice la Biblia, que ellos conjuraron aquellos demonios, perdón, en el Jesús que predica Pablo, y tú sabes lo que le dijeron los demonios, a Pablo conocemos, y Jesús sabemos quién es, pero ustedes quiénes son, y le dieron una pela, ¿por qué? Porque usted puede tener el arca del pasto, puede tener el chofal, puede tener lo que usted tenga, y usted no va a hacer nada con eso, es más, con el mismo chofal, el diablo te hiende la cabeza, gloria al nombre del Señor, ahí es que está el problema, ¿por qué? Porque la Biblia dice, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, las almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, volviendo argumento y todo altive que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, quiere decir, amado hermano, que si es, las almas de nosotros son espirituales, como Pablo le dijo a la iglesia de Corintios en su capítulo 10, quiere decir, amado hermano, que hay que entender lo que Pablo le dijo a la iglesia de Efesios, que la batalla que tenemos, es una batalla también espiritual, y que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinebles de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, por eso es que Pablo le aconseja a esa iglesia, y le dice, por tanto, tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, el día malo te va a llegar, gloria al nombre del Señor, el día malo te va a llegar, al bendito sea el nombre del Señor, pero tú sabes cómo uno puede entender que va a salir victorioso en el día malo, cuando se ciñe los lomos, cuando con la coraza, cuando se pone el cinturón, cuando se pone el apresto del Evangelio, cuando usa la palabra de verdad, el nombre del Señor, así usted va a adquirir una victoria, pero lamentablemente, amado hermano, no podemos nosotros entender que vamos a tener una victoria, gloria al nombre del Señor, utilizando estrategias de hombre, gloria al nombre del Señor, entonces, ¿qué te hace dar buen fruto? ¿Qué es lo que te lleva a que tú des buen fruto? Bueno, como le decía, como decía el salmista, gloria al nombre del Señor, en su capítulo 1, en el salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tú quieres tener un camino próspero, amado hermano, entiende lo que dice la Biblia, tú tienes que estar plantado junto a corriente de agua, gloria al nombre del Señor, porque para que des tu fruto a tiempo, amén, y que tu hoja, para que haya fortaleza en ti como un árbol, gloria al nombre del Señor, tú eres comparado con un árbol, pero si tú quieres ser un árbol, gloria al nombre de justicia, que trae beneficio a quien te rodea, tú tienes que entender que tienes que estar sentado junto a corriente de agua, gloria al nombre del Señor, plantado junto a corriente de agua, gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces vas a dar un fruto a tiempo, gloria al nombre del Señor. Tu hoja no se va a caer, ¿por qué? Porque la agua estipifica el Espíritu Santo, va a haber fluidez, va a haber agua de vida en tu vida, gloria al nombre del Señor, y vas a ser como, mira, los beneficios del árbol, limpian el aire, proporcionan oxígeno, ayudan a prevenir la contaminación del agua, sirven para beneficios curativos, los árboles marcan las estaciones del tiempo, proporcionan madera, dan fruto, etcétera, etcétera. Entonces, si usted quiere ser un árbol, gloria al nombre del Señor, lleno de grandes beneficios, a su nombre damos gloria, para quien te rodea, tú tienes que estar plantado junto a corriente de agua. Pero cuando hablas junto a corriente de agua, está hablando, gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma no está hablando de que usted, a su nombre damos gloria, estés rodeado de multitudes. Porque, mira, hermano, si usted se pone a mirar el contenido bíblico, y esto es algo, hermano, que yo tengo todo el tiempo que mencionar, porque es que no puedo callar. Usted tiene que entender, amado hermano, lo que dice la Biblia. Los hombres de Dios que llevaron la verdad de Dios no fueron acompañados por la mayoría. Yo siempre he dicho, amado hermano, que los hombres de Dios que se encargaron de llevar la verdad de Dios y que se encargaron de señalar lo deficiente dentro del sistema eclesiástico, dentro del pueblo del Señor, fueron hombres que fueron parte de los martirizados, fueron personas, amado hermano, que hasta murieron por la causa del evangelio. Quiere decir, amado hermano, que en este caminar, cuando tú te encargas, cuando tú te propones llevar la palabra del Señor en este caminar, lo único que tú tienes que meterte en la mente es que este caminar es de pocos amigos. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas la verdad, tú no puedes casarte ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu pastor, ni con tu padre, ni con tu madre. Tú no puedes casarte con nadie. Gloria al nombre del Señor. Aquí no estamos nosotros, como yo siempre digo, para, gloria al nombre del Señor, aliviar, para complacer el oído de la audiencia. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad y esta verdad te va a causar muchos enemigos, te va a causar dolor, te va a causar tristeza. Gente se va a oponer a lo que Dios está haciendo contigo y con las vidas a través de ti. Gloria al nombre del Señor. Micaías era parte de la minoría. Los dos espías eran parte de la minoría. Daniel era parte de la minoría. Ananías, Misael y Azari eran parte de la minoría. Elías era parte de la minoría. Eliseo era parte de la minoría. O sea, ellos no tenían una gran multitud que les seguía el nombre del Señor. Ellos predicaban a las multitudes, pero las multitudes, incluso Jesús, la Biblia dice que cuando comenzó a hablar el mensaje, ese día muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque la gente quiere que se le diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces, a lo mejor usted dirá, hermano Kelvin, con algo más de lo mismo. Eso yo puedo predicar bajo el tema todo el tiempo. Un poco más de lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mensaje en el cual yo fui enseñado, amado hermano. Y muchos de los que me enseñaron este mensaje hoy día han cambiado la doctrina, han cambiado el mensaje. Pero yo sigo predicando el mismo mensaje. ¿Por qué, amado hermano? Porque yo no predico la palabra del hombre. Yo predico la palabra que fue plasmada en mí, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amado hermano, pero fíjese, amado hermano, a pesar de que somos comparados como un árbol junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Dice la Biblia, mira, mira lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Mira lo que dice, hablando del justo, será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su ajo no cae. Todo lo que hace prosperará. Pero mira lo que dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantan los malos en el juicio ni los pecadores, la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos, pero será. Pero va a llegar un día, amado hermano, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Va a llegar un día donde el tiempo nos va a dar la razón. Va a llegar un día, amado hermano, donde la gente lo único que va a decir era verdad lo que decían aquellos. Gloria al nombre del Señor. Aquellos que ya no están. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que somos comparados como el árbol, pero no podemos ser de temporada. Hay gente, amado hermano, que son de temporada. Hay gente, amado hermano, que son como los camaleones. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo que los? ¿Cómo que como los camaleones? Bueno, gente, amado hermano, en el nombre del Señor. Aleluya. Número uno, que da fruto por tiempo. Cuando la cosa va mal, le da fruto a Dios. Da fruto digno de arrepentimiento. Pero entonces cuando la cosa le viene bien, entonces se olvidan de darle su fruto. En viceversa. Hay gente, amado hermano, que dan fruto cuando la cosa le va bien. Pero entonces cuando la cosa le está yendo mal, ahí comienzan a ser íntegros con Dios. No podemos ser hipócritas, amado hermano. Usted tiene que ser de la tacha, hermano. Y entendemos, Gloria al nombre del Señor, que estamos en este cartucho. Esta carne nunca se convertió. Pero sabes que usted y yo tenemos que buscar la manera de sujetar esta carne al espíritu. ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne de la carne va a cegar corrupción. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amado hermano, no podemos ser cristianos de temporada como los árboles comunes y corrientes. Por ejemplo, la china, la toronja o la naranja, como usted le quiera llamar, no se da. Hay muchos árboles de naranja o de china, como lo quiera llamar, que no se dan en todo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Son de temporada. Los aguacates son de temporada. Usted y yo no somos de ese tipo de árbol. Gloria al nombre del Señor, porque espiritualmente la Biblia está hablando de que usted, mientras se mantenga junto a corriente de agua, usted automáticamente va a dar fruto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Entonces, estamos hablando de sabiduría. Estamos hablando de fruto. Amén. Mira lo que dice la Biblia. ¿Quién es sabio entre nosotros? ¿Qué dice Santiago? ¿Quién es sabio entre nosotros? Dice Santiago, capítulo 3, verso 13, dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ah, es la pregunta que hace Santiago a la iglesia que estaba dispersa. O sea, esta es una epístola general, amado hermano, que no tan solo, oiga bien, no tan solo. Gloria al nombre del Señor. Se aplica a la iglesia en aquel tiempo, sino que como es una epístola general, se aplica a este tiempo y le dijo ¿Quién es sabio entre nosotros? La pregunta que hace. Bueno, quien sea sabio entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que la buena conducta son los frutos. Pues entonces, si son los frutos, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aunque esto no es por obras para que nadie se gloríe, usted tiene que entender que en este camino nosotros tenemos que llevar frutos. Ah, pero mira lo que dice en el libro, en el pasaje que leímos. Mira, mira que dice para que llevéis para que llevéis frutos, pero sobre todo que vuestro fruto permanezca. Hay gente, amado hermano, que son personas que les gusta evangelizar, que les gusta llevar palabras, que les gusta llegar al corazón de la audiencia, de los oyentes. Pero sabes una cosa, amado hermano? El problema está en que muchas veces queremos ser buenos predicadores, pero a la hora de aplicar a nuestra vida lo que predicamos, ahí fracasamos. Gloria al nombre del Señor. Ahí somos un fracaso. Entonces Dios no quiere cristianos fracasados. Dios no quiere cristianos a media. Dios no quiere un cristiano camaleón. Dios quiere un cristiano que donde quiera que ponga la planta de su pie demuestre que Cristo vive en él, porque tú no estás. Mira, amado, amado hermano, tú no estás representando tu familia en la tierra. Sabes lo que si tú eres iglesia, tú estás representando el cielo, tú estás representando el cielo y eso es lo que quiere Dios, que tú y yo entendamos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, que nuestro fruto tiene que permanecer, que nosotros no podemos ser cristianos de acuerdo al ambiente donde estamos, que donde quiera que tú vayas, tú tienes que predicar y llevar el mismo mensaje y llevar también los mismos frutos que la gente no tenga que tú hablarle, que tú eres cristiano, sino que la gente pueda ver en ti que tú tienes fruto. Gloria al nombre del Señor. Es un punto también importante. Gloria al nombre del Señor, que es lo más que Dios quiere. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el que hablamos, amado hermano. El punto importante es que tú muestres con tus buenas obras. ¿Por qué? Mira, porque la sabiduría que viene de arriba es pura. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscarlo ahí en la misma Biblia. A su nombre damos gloria. Mira lo que dice la Biblia. Mi alma adora al nombre del Señor. La sabiduría que viene de arriba. Mi alma adora al nombre del Señor. A su nombre damos gloria. Es pura. Es buena, buena, benigna. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero si tiene celos amargos, oiga bien, esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. A su nombre damos gloria. Crisila, amado hermano, que la sabiduría que viene de arriba no tiene celos. La sabiduría que viene de arriba es una sabiduría que es expresada por una buena conducta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si usted no tiene una buena conducta, usted no está dando los frutos que abra la palabra. ¿Por qué, amado hermano? Como yo digo fruto, no es que sea un predicador. Yo he conocido predicadores con gran elocuencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. He conocido predicadores. Gloria al nombre del Señor que tienen una capacidad al expresar la palabra del Señor que Dios, amado hermano, los usa grandemente, pero desafortunadamente su conducta y sus hechos no dejan que uno escuche sus palabras. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad en lo que ellos predican con lo que ellos viven. Bendito sea el nombre del Señor. Es una mala conducta. A su nombre damos gloria. Entonces, cuando usted corrobora lo que predica, no pasa por el filtro de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Estamos viviendo una era bien terrible, amado hermano, donde hay engaños, donde hay apostasía, donde hay un nivel. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Un nivel por encima de lo normal de engaño. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted tiene que ser un cristiano bíblico, un cristiano que corrobore con la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que usted está andando como es digno, como Dios quiere que usted ande. Su nombre damos gloria. Por eso, amado hermano, es necesario que entendamos. Gloria al nombre del Señor. Que para subir para el cielo no podemos andar de la manera que usted y yo queremos andar. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia tiene instrucciones. Mi alma dora el nombre del Señor. No podemos interpretar la Biblia a nuestra manera, porque la Biblia no necesita de ti para ser interpretada. La Biblia dice que ella es su propio intérprete. Entonces, donde vamos a llegar nosotros. Vamos a seguir viviendo una vida. No es el nombre del Señor sacando los textos fuera de su contexto. Para qué? Para poder entender lo que queremos entender. No, eso es lo que quiere la Biblia. Escudriñemos las escrituras para que podamos dar en el punto claro, preciso de lo que es la interpretación bíblica y el que esté falto de sabiduría. La Biblia dice que la demanda a Jehová, porque la va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Usted quiere los nombres del Señor. Aleluya. Usted necesita sabiduría de arriba. Pídala. Gloria al nombre del Señor. Pero tenemos que mostrar la buena conducta. Entonces, cómo es que entonces conocemos a los falsos maestros? Mira, hermano, que por ahí hay un montón en Facebook, por ahí hay un montón. Una retraíla de mentirosos engañando a la vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted y yo no podemos callar la voz de Dios. Hermano, yo estoy haciendo esto, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta estar metido mucho por estos medios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿sabes por qué yo hago esto? Porque en estos medios hay una bola de mentirosos enseñando falacias con mucha sabiduría del mismo infierno. En el nombre del Señor. Aleluya. Y la gente es convencida por ello, más que por la verdad. Qué triste, amado hermano, que estemos viviendo esa era. Gloria al nombre del Señor. No podemos seguir dándole oído a lo que está errado y siendo eco de lo que es incorrecto, amado hermano. Mira lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardado de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dijo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ajuda. Mira, están entrando el cubiertamente. Por eso hay que abrir los ojos. Por eso nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. Esto no lo dijo un libro de Pinocho, ni lo dijo un libro de Tom y Jerry. Esto lo dice la Biblia. Judas capítulo 1. Bueno, tiene un solo capítulo. No es el nombre del Señor. Versículo 3. Que mira hermano, contienda ardientemente por la fe. Tú fuiste llamado a defenderle esto. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra de estos falsos que predican contra el diezmo, que predican contra el arrebatamiento de la iglesia, que predican contra la sana doctrina, que Dios lo que mira es el corazón, que usted, que Dios no mira, no, no mira lo de afuera, que Dios simplemente se fije en el corazón. No, amado hermano, busque la Biblia y escudeñe la Biblia. No te deje llevar por lo que te enseñan. Los que te guían muchas veces te engañan. ¿Por qué? Porque ellos aplican la palabra a su manera. Ellos interpretan el texto bíblico a su manera. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque quieren endulzar el oído, endulzar, perdón, el oído de los que oyen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mira lo que dice. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Acaso usted puede coger una china de un palo de aguacate? Para que me entienda mejor. Gloria al nombre del Señor. ¿Acaso usted puede coger una quenepa de un palo de tamarindo? No, amado hermano. Un palo, un árbol de tamarindo. Lo que da es tamarindo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso cada árbol se conoce por su fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces por su fruto los conoceréis. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Dice así, en Mateo 7.20, así que por sus frutos los conoceréis. Gloria al nombre del Señor. Crisil, que de acuerdo a tu fruto es que se va a identificar qué clase de árbol tú eres. Si eres árbol bueno o eres árbol malo. Si eres árbol bueno, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mi armador al nombre del Señor. Pues vas a ser premiado. Gloria al nombre del Señor. Pero si eres árbol malo, lamentablemente vas a ser cortado y echado en el fuego. Entonces Dios permite un mensaje como este para que tú entiendas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que no podemos dar los nombres del Señor. Que no podemos. Gloria al nombre del Señor. Dar los frutos que querramos. Gloria al nombre del Señor. Que nosotros no podemos. Gloria al nombre del Señor. Aparentar ser una cosa cuando realmente no somos los que aparentamos ser. Dios quiere que vivamos una vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pía y santa. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, amados hermanos. En el contexto del capítulo 7, versículo del 15 al 20 de Evangelio según San Mateo. En el contexto, versículos 21, 22 y 23. Mira lo que dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor, del Padre que está en los cielos? Gloria al nombre del Señor. Que reconozcamos su Hijo. Gloria al nombre del Señor. Como el medio para salvación. Que prediquemos el Evangelio de salvación. No importa el problema que tú te encuentres de frente por llevar esta palabra. Pero usted tiene que predicar lo que Dios te llamó a predicar. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos llevando el mensaje que usted y yo queremos llevar. Estamos llevando el mensaje que salva. La palabra que liberta. Juan 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad ahora libre. ¿Y cómo la gente va a ser libre si no hay quien le predique la verdad? Si los que tenemos la verdad muchas veces callamos. Amén. Y cuando usted calla la verdad, usted se hace cómplice de la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, muchos me dirán. Eso no va a ser triste. Por eso es bueno dar buenos frutos. Porque muchos me dirán en aquel día. Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Quiere decir, hermano, que aquel día, cuando es el día del juicio, van a haber muchos que profetizaron. Van a haber muchos que echaron fuera demonios. Van a haber muchos, en el nombre del Señor. Aleluya, que hicieron milagros. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabes cómo Dios le va a decir? Mateo 7, 23. Y entonces le declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decirle, hermano, que en la iglesia hay gente que Dios no conoce. Y hace milagros. Profetizan. Hablan lengua. Más lengua que Pablo y que los corintios. A su nombre damos gloria. Pero Dios no sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque no dan fruto. Amén. Mira, Pablo decía, Pablo decía, Pablo decía. Mira, muchos predican por contienda. Otros por vanagloria. Otros por hecho. Oye, razón. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero de una y otra manera, Cristo es anunciado. Y yo me gozo. Y en esto yo me gozo y me gozaré aún. Dando a entender, amados hermanos, que lo importante es que el mensaje esté predicado. En el nombre del Señor. Aleluya. Pero no está justificando a los malos obreros. La palabra del Señor no torna tras vacía, sino que hace el trabajo para la cual es enviada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como la palabra no torna tras vacía, tú tienes que entender. Gloria al nombre del Señor. Que aunque tú no seas como. Mira, la Biblia dice que vamos a poner un vivo ejemplo de la historia bíblica. David. La Biblia dice que cuando Joab sitió a Rabá. Dice la Biblia que el campamento que administraba David tuvo victoria. Porque Dios es un Dios justo. Le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Joab, porque todo este ejército que salió a guerrear, salió, gloria al nombre del Señor, aleluya, en obediencia. Pero qué dice el penúltimo o el último versículo del capítulo, creo que 11, amados hermanos, de segunda de Samuel. Sin mi mente no me infiel. ¿Qué es lo que dice, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, dice así. Pero todo lo que hizo David no le agradó a Dios. No quiere decir que porque tú, porque todo lo que tú estás planificando, te esté saliendo como lo planificaste. Y todos los pasos que diste estén siendo, gloria al nombre del Señor, próspero. No quiere decir, amados hermanos, que tú como instrumento estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Dios no quiere que tú seas Gerardo para muchos. Pablo decía, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio. Corré de tal manera que los tengáis. Corré de tal manera que los tengáis. Hasta ahí llega el consejo. Pero después dijo, yo de esta manera corro. No como quien corre a la aventura. De esta manera yo golpeo. No como quien golpea al aire, hermano. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo venga a ser eliminado, amados hermanos. Hay mucha gente que están siendo de bendición para muchos. Hay mucha gente que están alcanzando el corazón de muchos. Pero ellos mismos, gloria al nombre del Señor, aleluya, no están siendo aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque hay una conducta. Hay una conducta que te aprueba y hay una conducta. La misma conducta te aprueba o te desaprueba. Gloria al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es que en esta noche, gloria al nombre del Señor, el tema es dando, llevando y dando muchos frutos. Gloria al nombre del Señor. Porque lo importante, no, gloria al nombre del Señor, a su nombre damos gloria. Lo importante, dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Lo importante no es, bendito sea la misericordia del Señor, que usted lleve mucho fruto. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. ¿Tú sabes cuál es el punto más importante? El punto más importante es que el fruto tuyo permanezca. ¿Por qué? Porque este, digo, cuando dice la Biblia, llevando muchos frutos, esa es la responsabilidad tuya con otro. Pero cuando la Biblia dice que vuestro fruto permanezca, esa es la responsabilidad con tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de los ministros de hoy en día le están dando mucho tiempo a la obra de Dios, pero se están olvidando del tiempo del Dios de la obra. Tú necesitas espacio con Dios. Tú que tienes una agenda abierta, gloria a Dios por ti. Y Dios te sigue abriendo agenda, te sigue abriendo puertas. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Cuando usted tiene mucho tiempo para la obra del Señor, pero el tiempo del Dios de la obra, tú te olvidas de él. Lo es nombre del Señor. Por eso es que Dios permite un coronavirus. Hace un hombre, dame gloria, para que le deje un alto a tu agenda, para que le deje una pausa a tu agenda y entiendas que necesitas espacio de tiempo. Tú con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo que quiere es que tú saques ese espacio con él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios permite un coronavirus. Bendito sea el nombre del Señor para que para que tú le pongas pausa a la agenda y comience gloria al nombre del Señor. Aleluya a dedicarle tiempo a la obra del Señor. Pero ¿qué estás haciendo tú con el tiempo que ya no tienes agenda? Estás buscando la manera de ganar dinero por otro lado, porque hay gente, amado hermano, que confía tanto en Dios hasta que se le ven aprietos. Gloria al nombre del Señor. O estás tomando el tiempo para jugar Xbox y PlayStation y todas esas cuestiones. No, amado hermano. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a descansar en él. Dios te llamó a que tú y yo entendamos lo importante que es estar en una relación con Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero tú no tienes que darle publicidad a tu relación con Dios. Es un secreto. La Biblia dice que mira, cuando entra en tu aposento y cierra la puerta y el Dios que te ve los secretos te recompensa en público. Pero es que tenemos una mala maña y una mala costumbre que todo lo que queremos hacer es darle publicidad a lo que hacemos. Si estamos bendiciendo a un méndigo por ahí, ya retrato para que la gente vea que yo trabajo. ¿Qué le importa a la gente lo que tú haces para Dios si tú lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo para el ojo? Lo estás haciendo para Dios o para el ojo? A su nombre le damos gloria. Todo lo publicamos, todo lo que hacemos. Amado hermano, eso no es eso no es dar fruto. Usted está dando un mal fruto con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pues no, no está malo que una que otra vez. Está bien, no hay problema. No te voy a juzgar por eso. Pero todo, todo lo que haces, todo lo que haces, todo lo que haces para que la gente vea. No, amado hermano. ¿Qué tal si de momento la gente te ve y Dios no te ve? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si lo haces para el ojo y la gente te aplaude, ese es tu recompensa, ese aplauso. Amén. Pero Dios recompensa lo que tú haces en secreto. Ese es lo que Dios recompensa en público. Y hay mucha gente que por estar dándole publicidad a lo que hacen, han perdido la recompensa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a seguir, amado hermano. Mira, mira, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Por eso que usted no se puede dejar llevar por los que profetizan mucho. Porque hay gente, amado hermano, que mira, por ahí yo he visto uno que parece, uno no, muchos que parecen, amén, Anita Casandra o Walter Mercado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice tanta tutú, tutú y Rambo saca la bazooka, escubidubidú. Dios le dice a Luis, muchachos, y en una programación donde hay 300, 400, 500, 1000, 2000 personas, 15,000 personas, tiene que haber un Luis. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber un Carlos. Tiene que haber una Carmen. Claro, son nombres comunes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como lo hacemos para endulzar el ojo y el oído, nosotros comenzamos, gloria al nombre del Señor, a ser sensacionalista, a ser, gloria al nombre del Señor, más motivadores que predicadores. Dios no te llamó a inclinarte tú a ser un motivador. Claro que podemos motivar, pero tú eres más motivador que predicador. Pues tú no sirves para predicar. Amén. Porque el motivador lo único que habla es lo que la gente quiere escuchar. Y ese es el problema, que la gente quiere que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Pero el predicador que predica la palabra del Señor dice lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia está confrontando la conducta de un montón de mentirosos que están viviendo a espaldas de Dios, que están viviendo una vida que Dios no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor, que tienen chalina, que tienen gabán, que tienen una agenda grande y una agenda llena. Pero qué pasa, amado hermano, que no están predicando el mensaje que Dios quiere que prediquen. ¿Por qué? Porque el que predica la verdad del Señor no recibe mucha visita. Número uno, no recibe mucha agenda abierta. Y entonces, si no hay mucha agenda abierta, no hay mucha torta. Lábalo. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice. Entonces le declararé. Nunca os conocí apartado de mí. Hacedores de maldad. Qué triste va a ser ese día. Que en lugar que Dios nos diga, ven pues mi siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Eso es lo que quiere Dios que un día decirte. Ven pues mi siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Pero que lamentablemente sería que Dios te diga. Apartado de mí, yo no sé ni quién tú eres. No permitas eso, amado hermano. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo de concientizar. Estamos, amado, en tiempo de meternos en el horno. Y comenzar en la rueda del alfarero. Y comenzar a que el alfarero nos moldee como él quiere. Pero es porque hay muchos predicadores arrogantes, prepotentes, altivos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que tienen un espíritu fuera de lo que Dios quiera, amado hermano. Porque si usted mira a Jesucristo. Yo no me puedo imaginar a Jesucristo. Amén. Con un flow de... Mira, mira cómo me siguen. No, hermano. Yo lo que me imagino a Jesús es con la pinta de un humilde campesino. Que lo único que quería decir era lo que Dios le mandó a decir. Perdón. O sea, mira lo que dice la Biblia. O sea, que por los frutos se identifica quién es Dios y quién es de Dios y quién no lo es. Usted puede predicar el mensaje que usted predique. Pero si los frutos suyos no le acompañan en lo que usted predica. Lamentablemente usted puede predicar. Se pueden salvar miles de personas a través de usted. Pero si usted no da el fruto que habla la palabra. Lamentablemente usted es desaprobado por Dios. Amén. Entonces mira lo que dice la Biblia. Cómo los dones hablan de Dios, pero los frutos hablan de ti. Cómo es que tú muestras la sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 3 y verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto. Primeramente es pura. Después pacífica. Amable. Benigna. Buena. La palabra benignidad viene de buena. Esa es la sabiduría que viene del Señor. Que viene del cielo. Una sabiduría buena. Benigna. La sabiduría que viene de arriba es amable. Que aunque confronta a esta palabra. Confronta. El que es confrontado. Bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu lo puede meter contra el piso con la palabra. Y la persona reconoce que es el Espíritu. Amén. Por eso es que todo aquel que esté dando fruto. Tiene que hablar. Y que está hablando esta palabra. Tiene que hablar esta palabra. Bajo la directrice. Bajo la dirección. Del Espíritu Santo. Si no. Desafortunadamente. Amado hermano. Usted queda desaprobado por Dios. Mi alma. Pero mira lo que dice. Benigna. Llena de misericordia. Y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que viene de arriba. Tiene buenos frutos. Sin incertidumbre. Ni hipocresía. Hay buenos frutos. Gloria al nombre del Señor. Esa sabiduría está llena de buenos frutos. Mi alma. Adora el nombre del Señor. No tiene hipocresía. Es sin incertidumbre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces. ¿Qué es lo más importante? Romanos capítulo 8. Verso 13. Amado hermano. Porque si vivís conforme a la carne. Moriréis. Mas si por el Espíritu. Hacéis morir la sobra de la carne. Viviréis. Romanos capítulo 8. Verso 14. Dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Quiere decir que si usted no es dirigido por el Espíritu de Dios. Usted no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios. Entonces usted tiene otro papá. Bendito sea el nombre del Señor. Galatas capítulo 6. Versos 7. 8 y 9. Dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. El que siembra para la carne. De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu segará vida eterna. Y después dice el versículo 9. No os cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. Entonces no podemos desmayar. Amado hermano. En hacer. Gloria al nombre del Señor. El bien. ¿Por qué? Porque viene una cosecha. Cuando usted hace el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Amado hermano. Llevar la palabra. Llevar esta palabra. Amén. Tratar de alcanzar la vida. No cansarnos de la responsabilidad. Que nos corresponde a nosotros. Como pueblo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere un pueblo. Amado hermano. Que se dé la tarea. De llevar esta palabra. Una tarea. Amado hermano. Que si hay algo que está mal. Usted tiene que corregirlo. Usted tiene que señalar. La deficiencia. Porque todos los tiempos. Decía en una ocasión. Nuestro hermano. Y amigo. Gavito Rodríguez. Un mensaje que él predicó. Y a mí me encanta. Y lo tengo grabado. Él decía. Amado hermano. Que todos los tiempos. Dios. Tuvo. Gente. Y ministros. Y hombres y mujeres de Dios. Que señalaron la deficiencia. Que lo que estaba mal. Era señalado. Gloria al nombre del Señor. Pero. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría. Mira. Mira lo que. Mira lo que quiere decir. Yo estoy buscando la definición. Ayer de la odisea. La odisea. Quiere decir. El derecho de la muchedumbre. Quiere decir. Amado hermano. Que la iglesia de la odisea. Está buscando el derecho. De los muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces. La minoría. Es la que trata de preservar. Una relación. Con Dios. Entonces. Quiere decir. Que la mayoría. Es la que quiere. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que se le complazca. Entonces. Estamos viviendo. En un tiempo. Donde la mayoría manda. Entonces. Usted y yo. Que somos minoría. Cuando confrontamos. Cuando nosotros. Gloria al nombre del Señor. Nos damos a la tarea. De. De. Refutar contra lo incorrecto. Como la mayoría. Está envuelto. En esa situación. Y son malos. Engañados. Que los salvos. Usted se busca problemas. Usted se busca problemas. Gloria al nombre del Señor. Entonces. Si usted no entiende. Gloria al nombre del Señor. Que usted y yo. Nos vamos a buscar problemas. Ni armador al nombre del Señor. Con esta palabra. Y usted dice. Yo no quiero buscar problemas. Pues sabe lo que va a pasar. Que usted se va a declinar. Y va a comenzar a hablar. Lo que el pueblo quiere. Lo que usted le diga. Entonces. No podemos. Amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Dejarnos llevar. Por el que dirán. Bendito sea el nombre del Señor. Si la Biblia dice. Que el que practica. El pecado. No es de Dios. Es del diablo. Y yo hago eco. De lo que dice la Biblia. Aunque me busque problemas. Lo que dice el nombre del Señor. Yo estoy haciendo. Probablemente. Desaprobado por el hombre. Pero estoy siendo aprobado por Dios. Porque estoy hablando. Lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios quiere. Que usted y yo entendamos. Lo importante. De esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Así que amado hermano. Gloria al nombre del Señor. El tema de hoy. Llevando. Y dando. Fruto. No te conformes. Con llevar. Fruto. Tienes que conformarte. Tienes que también. Incluir. A esa conformidad. Que no tan solo. Estés llevando fruto. Sino que estés dando fruto. Amén. Llevas fruto. Pero tienes que dar fruto. Llevas palabra. Pero tienes que aplicar. Esa palabra a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque. Porque cuando tú aplicas. Esta palabra a tu vida. Entonces tú estás dando. El buen testimonio. Que da. Un hombre. Que milita en esta carrera. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Dios no está. Amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios no nos está llamando. A que nos. Acobardemos. En este tiempo. La era. De la iglesia. De la odisea. Una era difícil. Amado hermano. Para poder sobrevivir. En este. En este tiempo. Que estamos viviendo. En esta época. Que nos ha tocado vivir. Amado hermano. En una grande nube. De mentiroso. Y de apóstata. Es. Amado hermano. Es difícil. Poder nosotros. Confrontar. A esta mayoría. De personas. Que está llevando. Un falso evangelio. Por ahí hay muchos. Amado hermano. Que están hablando. Contra el arrebatamiento. De la iglesia. Escuché. Hace mucho. Un mensaje. De Gabito Rodríguez. Una parte. De un mensaje. Amado hermano. De Gabito Rodríguez. Que decía. Que qué triste es. Amado hermano. Que si no. No se te hace extraño. A ti. Oír. Tanto que se está hablando. Contra el arrebatamiento. De la iglesia. Y todas las señales. Se están inclinando. A de que ya Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no. No. No te parece extraño. Amado hermano. Que la gente esté. Contra el arrebatamiento. De la iglesia. Contra la obediencia. A la palabra del Señor. En el tiempo. Que estamos viviendo. Sabes por qué. A mí me parece. A mí no me parece extraño. Porque yo sé. El tiempo que estoy viviendo. Pero cuando te hago. Esta pregunta. Hablo al nombre del Señor. No te. Esa es la mente. Una curiosidad. Eso. Amado hermano. Que ahora que estamos a punto. De ser arrebatado al cielo. Ahora aparece una cesta de error. Que dice que el arrebatamiento. Es una mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Y no una cesta de error. Grandes ministros. Que para mí. Tenían mi respeto. Ya no lo tienen. El respeto mío. Porque amado hermano. Porque se fueron. Los nombres del Señor. Se le fue la guagua. Gloria al nombre del Señor. Hablando contra el arrebatamiento. De la iglesia. Cuando Cristo ya está por llegar. A buscar la iglesia. Gloria al nombre del Señor. La Biblia lo habla. Como relámpago. Que sale del oriente. Y se muestra el occidente. Así será la venida. Del hijo del hombre. Entonces quiero decir. Amado hermano. Que va a haber algo. Que va a ser un flash. Pero es un misterio. Del que habló Pablo. Y para poder entender. El misterio. Que habló Pablo. Uno tiene que estar en el espíritu. Y que andaba Pablo. Pero como hay tanto carnú. Amén. Y tanta gente viviendo. Una vida llena. De engaño. Por eso es que se está viviendo. Lo que se está viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que amado hermano. Ya casi damos por concluida. Amén. Esta programación. Amén. Con su hermano y evangelista. Kelvin J. Lavi González. En la programación. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Predicando la verdad de Dios. Amén. Y el texto clave. De esta programación. Y de nuestro ministerio. Juan 8.32. Conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libre. Y lamentablemente. La gente. No va a conocer la verdad. Si no hay quien se la predique. Gloria al nombre del Señor. Así que le instamos. Amado hermano. A que se motive. Que no baje la guardia. En el tiempo que estamos viviendo. No baje la guardia. Amado hermano. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que usted y yo declinemos. Que usted y yo bajemos la guardia. Porque amado hermano. Porque si él logra. Gloria al nombre del Señor. Hacer que tú y yo bajemos la guardia. Él va a alcanzar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Su propuesta. Y desafortunadamente. Amado hermano. Cuando Dios nos llame a cuenta. Gloria al nombre del Señor. Nos vamos a estar en problema con el Señor. Porque la responsabilidad suya. Y la responsabilidad mía. Es llevar esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Como está escrita. Aunque la audiencia. No la quiere escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. De su nombre damos gloria. Mi alma adora el nombre del Señor. Te damos gracias Jesús. Gloria al nombre del Señor. Así que amén. Vamos a orar por esta programación. Y le damos gloria al Señor por ella. Padre amado y Padre bueno. Te damos gracias por esta oportunidad. Señor. Que usted nos ha provisto. En esta maravillosa noche. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. De poder exponer tu palabra. Gloria al nombre del Señor. Te pido que esta palabra. No haya tornado atrás vacía. Sino que haga el trabajo. Para la cual la misma enviada. Porque lo hacemos para tu gloria. Y para tu honra. Y para la sanificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Amén. Y amén. Muchas gracias. Amado hermano. Para adelante y para el cielo. Dios lo bendiga.